No puedo dejar pasar la oportunidad de brindarle todo mi apoyo a la fundación del Festival de la Leyenda Vallenada. Lo peor que está pasando es mezclar la política, la puta política con esta vaina. Han acabado esta fiesta que es la que le produce entrada a Valledupar, por la política. Ya está bueno, como hace falta Consuelo, lo hubiera puesto en su puesto. No quise pronunciarme antes, por no dañarla el rato. Deja que se acabe el festival, que le voy a meter un rebecazo a la gente para que abra los ojos. ¿Qué chiste, vaina? ¿Qué? ¿Esta es nuestra fiesta? Esto no es de política, esto es de folclor, de cultura. ¿Qué? Han amedrantado a la fundación y ahí se están viendo los resultados. Estaban llorando los hoteles, estaban llorando porque este año, ¿qué? Minorías. Y yo, bueno, este año vamos a hacer festival. Los vallenatos, los que vivimos aquí, los que sudamos aquí. Me disculpen este rato, pero es que no puedo callarme la injusticia que están cometiendo con la fundación. Todo mi respaldo, todo mi respaldo y mi apoyo siempre, Rodo, y a todos. Los aprecio y los quiero mucho. ¡Lucas! ¡Ay, mira mi vida! ¡Que mañana tan serena! ¡Que mañana tan serena! ¡Que mañana tan serena! ¡Que me dejara de llevar! ¡Que mañana tan serena! ¡Que mañana tan serena! ¡Que mañana tan serena! No vengo a llave, me recuerdo a Villa Nueva, me recuerdo a mi hija, y en ese pueblo, mi mujer, en la mañana, esos tiempos se me han ido, a donde lo vuelvo a ver. ¡Ay! 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 Me han visto por ahí, pregunta cómo está la gente, no te dice nada, ya lo sé, ¿qué tal puede yo decir? No, 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 pregunte por favor. Deja que sufra, que eso te duele, hazme lo que me duele a mí. Me he vuelto tan sentimental, que el desespero me envolvió. ¿Qué es lo que pasa? Con tanto en brujo, no, no, no me puedo condener. De lo romántico que trae, pide a mi amor, pide a mi amor.